A la ministra de Sanidad, médico y madre, Mónica García, no le gusta que los españoles vapeen, una afición que se ha extendido sobre todo en los jóvenes. La ministra de Más Madrid ha lanzado una campaña que demoniza el vapeo, y lo pone al mismo nivel que fumar cigarrillos o tabaco con el mensaje fumar es perjudicial, fumes lo que fumes. Si vapeas, si fumas, pierdes. Mónica García señalaba que los vapeadores, cigarrillos electrónicos y pipas de agua no son inocuos. Detrás de su apariencia moderna y sabores atractivos, hay riesgos para la salud, compartiendo el vídeo de la campaña del Ministerio de Sanidad contra el vapeo. Sin embargo, parece que la ministra de Más Madrid no ha convencido, e incluso, se ha metido en un jardín con el debate. En primer lugar, porque en otros países de Europa como el Reino Unido se aconseja justo lo contrario, fomentar el vapeo como alternativa a fumar tabaco como método para ayudar a dejar de fumar cigarrillos, tal y como le recuerdan a Mónica García. En Reino Unido no solo se recomienda, sino que se subsidia, yo dejé de fumar gracias a esta información por un familiar que tengo viviendo ahí y me lo contó. Hoy en día cuatro años después ni fumo ni vapeo, y había intentado todo. Parches, chicles, psicólogo, acupuntura, y nada, solo con el vapeo y reduciendo poco a poco la cantidad de nicotina lo conseguí, señaló una persona su experiencia a Mónica García. Otras personas además indican a Mónica García que los datos de muertes o enfermedades por vapeo o cigarrillo electrónico son ínfimos y nada comparables a los del tabaco, y solo producidos por usar líquidos no permitidos. Está demostrado científicamente que vapear es entre un 95% y un 99% menos perjudicial que fumar. ¿Inocuo? No. Tampoco es inocuo vivir en una ciudad como Madrid o Barcelona por la contaminación. No demos información sesgada o manipulada, sean ustedes profesionales y tenga ética. Vapear no es fumar, reprochan a la ministra de Sanidad. Asimismo, otros apuntan a Mónica García su incoherencia de ir contra el vapeo pero a la vez defender el uso de la marihuana, ahora resulta que vapear es más peligroso que fumar porros. Lo único nocivo son vuestras ideas o Mónica obligará a los fumadores a cambiar el tabaco por marihuana porque, según ella, es sanísima, recriminan a la ministra de Sanidad.